¡Hola, hola, kimuchitas, kimuchitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien todas. Y si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video tutorial. No olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera, YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un videotutorial. Así que bueno, mis kimuchitas, kimuchitos, el día de hoy vamos a estar estrenando un maquillaje nuevo de Colourpop, que es esta colección de Limón, que realmente está súper bonito, chicas. Aguanten que ahorita se los voy a enseñar. Espero que también les guste. A mí me ha súper encantado y eso nomás que nada más lo vi así por encima. Así que bueno, vamos a empezar. Claro que también no olviden que tienen código de descuento en Colourpop, chicas, para cualquier producto que ustedes gusten. Los envíos son internacionales y en la cajita de información les estaré dejando el indirecto de su tienda, más el código de descuento. Bueno, chicas, los ojos que estoy trayendo hoy, los lentes de contacto, son de TTI, los de TTL, como lo digo yo. Y bueno, tienen código de descuento también en la tienda para los lentes de contacto. Son duraderos de un año, así que súper bueno por esa parte. En la cajita de descripción también les estaré dejando el indirecto. Como pueden ver, ya traigo pues las cejas listas. Solo me falta poner lo que es la base para sombras para que me pigmenten mucho, mucho más. Voy a estar utilizando este que es de... Ay, enfócate. Que es de Yassie. Es en el tono neutral. Y es un tono así como color medio carne. Así que voy a estar utilizando una brochita plana. Y bueno, una vez que ya tengo pues el producto, voy a estar pasándolo en todo lo que es mi párpado. Como pueden ver ahí. En todo el párpado súper súper bien. Por aquí. Pueden utilizar también un corrector en caso pues no tengan un... Pues una base para sombras especial, que sea para sombras. Pueden utilizar un corrector, no hay problema. Bueno, ahí se lo van a pasar súper bien. Ok, chicas. Bueno, les voy enseñando los productos. Esta de aquí es la paletita de la de Limón. La verdad es que está súper súper hermosa. Vean nomás. Déjenla ver. Uy. Tiene su protección como en todas las paletas que vienen. Y los tonos son estos de aquí. Son como... Este de aquí no llega a ser azul. Es como un color... Pues lo tengo en la punta de la lengua. No me acuerdo. Bueno, entonces amarillito, marroncito. Los tonos están súper 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 bellos. También viene esto. Unos... Como decir un stick... Como crayola... No crayola no. Como un jumbo de colores. Aquí vienen. Son unos chiquititos. Dejen. Ahorita les muestro. Son estos de aquí, niñas. Son cuatro en estos tonos. A ver, lo voy a poner en mi mano y a ver qué tal, niñas. El primero es como un tono doradito, niñas. Ahí pueden ver. Sí, es súper doradito. Uy, me trabó. Doradito. Uno es medio marrón. Dejen, lo voy a poner todos en la mano. Ok, niñas. Son estos tonos de aquí, como pueden ver. Son súper... Así como que se deslizan súper bien. Súper, 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 súper. No son nada toscos. Están súper bonitos. Son como unos mini jumbos brillantes. Están muy, muy bellos. Me han encantado. Y ver de qué forma lo utilizamos en este maquillaje. Y bueno, en esta colección, niñas, trae sus brochitas en esta bolsita. Como pueden ver ahí. Trae cinco brochitas. Vean nomás. Esta es una para... Yo creo que una para el rubor. Para difuminar. Para una brocha plana. Como pueden ver esta de aquí. Esta una para la ceja. Y una... Pues... Para difuminar. Ahí está. Ahí está la última. Están súper bellas. Bueno, vamos a utilizarlas. A ver qué tal. Las brochitas están súper, súper suavecitas, niñas. Eso sí. Y lo que me gusta de aquí, de la brocha para la ceja, está súper finita. Me encantan así. Así que bueno, vamos a empezar con la maquillación. Ok, niñas. Bueno, voy a estar utilizando este amarillo de aquí. Con la brocha más grandecita, que es la E2. Ok. Ahí traían el número. La E2. No sé si se enfoque. Bueno, pues es la E2, niñas. Entonces vamos a colocar un poco de este. Vamos a estar colocándolo aquí justamente. A toquecitos. Pues guau. Está muy, muy, muy bello el colorcillo este. Lo bueno que agarra súper bien el tono. Súper, súper pigmentada la sombra, niñas. Vean nomás. Ok, vean nomás qué hermoso está quedando este colorcito, chicas. Hasta da ganas de hacer como un ahumado. Pero pues vamos a hacer otra cosilla. Otra cosilla. Bueno, entonces vamos a agarrar ahora el azul, niñas. Con la misma brocha voy a estar aplicando el azul, creo yo, niñas. Ahora voy a estar aplicando este tono azul de aquí, niñas. Bueno, azul no es. Es como más o menos azul. Ok, bueno. Y este tono de aquí lo vamos a estar colocando justamente aquí, niñas. Dando como unas vueltitas. La cosa es que cuando lo pongan no aprieten pues la brocha, porque si no se marca mucho, eh. Traten de hacerlo súper esto suavecito, suavecito. Y difumen, y difuminen súper bien por aquí. Pues me encantó. Vean nomás cómo se mira eso. Está hermosa, perrísima la sombra. Ahora, esta colección me gustó mucho porque trae bastante productos en sí. Porque la caja está como pesada. Y pues sí, sí trae bastantitos productos. Aparte tiene su sed de brochitas. De cinco brochitas, pero sí son las que más pues uno usa. Por ejemplo, una de difuminar como esta. Bueno, niñas, ahí ya estamos. Ahora lo que vamos a hacer. Ok, chiquitas. Bueno, ahora vamos a estar cogiendo un cotonete. Y vamonos a estar haciendo pues nuestro... Bueno, limpiando. Limpiando nuestra zona donde vamos a poner lo que es el corrector. Así que hace una pequeña bolita por aquí. De esta manera. Así. Lo limpian más o menos hasta pues por aquí, niñas. Ok, bueno, más o menos lo limpian de esta manera. Más o menos hasta por aquí, chiquitas. Féricas. Todo súper bien limpiadito. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso, chicas. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora vamos a poner una gotita de corrector. Como pidieron ahí. Estoy utilizando este que es de Cezanne. Que es una marca japonesa aquí. Y Japón. Bueno, entonces vamos a estar cogiendo una brocha que sea bien planita. La mejor que tengan. Y vámonos a estar rellenando todo lo que es el corte aquí. Todo lo que limpiamos, mejor dicho. Así que... Un momento de silencio para poder hacer el corte aquí. Y rellenarlo bien perrón. Ok, así poquito a poquito. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora aquí vamos a pasar un poquito del color azul. Aquí bien al filo, como pueden ver. Para que así se nos... Pues sea nuestra sombra de profundidad. Ok, niñas. Bueno, ahora voy a estar utilizando este tono medio naranjita. Con la brocha de color pop. Que es la E4. Dándolo aquí, pero solamente hasta la mitad, ok. No, aquí en esta parte vamos a poner otro tono. Ok, de esta manera. Poquito a poquito. Ok, de esta manera. Entonces aquí vamos a tratar de difuminar este tono. Para que quede bien difuminado y no se vea tan marcado como pueden ver aquí. O sea, tiene que estar difuminadito. Ok, más o menos así. Ahora vamos a colocar otra sombra. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí vamos a poner la sombra brillantita. Con mucho cuidado. Hasta la mitad también. Más o menos... Así mismo, niñas. Aquí lo tratan de difuminar súper bien. Para que no se vea tan marcado el brillo. Ok, niñas. Bueno, aquí vamos a pasar el delineador en glitter. De... Ya así, vean. Le pasé como dos veces. No, tres veces. Para que así pigmente súper mejor. Y se mire pues más bonito el glitter ahí. Así que bueno. Así que bueno. Como que lo veo un poquito tristón al maquillaje. Por eso decidí ponerle el glitter. Pero aún así lo veo tristón. O sea, bien tristón. Y creo que le voy a poner un delineado. Pues con glitter azul. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que va a quedar súper mejor. Y se va a ver mucho más bonito. Y más hermoso mi maquillaje. Ok, niñas. Bueno, voy a estar utilizando este... ¿Cómo se llama? Para pegar glitter, niñas. De Yassie. En la cajita de información estaré dejando el link directo de Yassie. Sí, entonces vamos a formar aquí como si estuviésemos haciendo un delineado pero invisible o mojadito. Ya que solamente se nota eso. Así. Y más o menos lo vamos a poner hasta la mitad. Ok, igual que este de aquí. Pero hasta la mitad. Pues bueno, más o menos así, niñas. Y ahorita yo les enseño el glitter que voy a estar pegando, niñas. Ok, diré que glitter, ojuelas. Ojuelitas. Lo aplican con mucho cuidado. Son unas ojuelas holográficas. Holográficas. O sea, bien perronas ahí. Si se van a aplicar ojuelas, tengan muchísimo cuidado porque no se les va a meter al ojo. Y pues luego les va a hacer chillar como nunca en su vida. Y hasta se pueden quedar ciegas. Así que mucho cuidado. Voy a estar poniendo unos... Ay, ¿cómo se llama? Ojuelas pero un poco más grandes, ok. Como estas de aquí. Son como que un poco más grandes que las que estaba poniendo. Es para que se vea como que más así como llenito y más bonito. Nuestro look de maquillaje de hoy. Ok, más o menos así. Se lo voy a sacar. Aquí puse uno, dos, tres. Ok, tres aquí también. El glitter que utilicé es estos de aquí, las ojuelas, chicas. Esta ojuela es más grande y estas ojuelas que son más pequeñitas, como pueden ver aquí. Ok, el celestito y aquí hay como azulito. Chicas, ya por último lo que se me ocurrió fue hacer un delineado como aquí, ya ven. O sea, para que vaya de negrito a un delineado en glitter. Bueno, más o menos así. Es que como ya les dije, lo miraba súper triste a mi maquillaje hoy. Y pues no quiero estar triste. Entonces, nos vamos a delinear aquí. Y se van como en la dirección de lo que es su delineado. Ok, lo van pintando poquito a poquito. Más o menos hasta por aquí. Ok, más o menos así. Ok, chicas. Bueno, ahí ya quedó nuestro maquillaje, como pueden ver, de esta manera. Así como que se mira más bonito. Ahora sí vamos a hacernos el rostro de volada. Ok, niñas. Bueno, como ya hemos terminado pues con los ojitos, ahora vámonos a estar hidratando nuestro rostro. Ya lo limpié. Así que ahora voy a estar colocándome. Ahí está. Un poquito de hidratante de Colourpop. Estoy utilizando este de aquí que me súper encanta. Bueno, ahí vámonos a estar difuminándolo en todo nuestro rostro. Y bueno, niñas. ¿Qué les pareció el maquillaje de hoy? Si les gustó o no les gustó. Coméntenme que yo las leo. Y bueno, pues espero. Espero que sí les haya gustado. O hubiesen preferido que no le haga los delineados y pues los adornos. Y lo hubiese dejado así como estaba en antes. ¿Cómo es que les gustó más? O les parece perfecto de este modo. A mí, bueno, si me preguntan a mí, pues así me parece perfecto. Se mira súper alegre, muy divertido el maquillaje. Voy a estar utilizando el primer de O2, niñas. Este aquí, que es el número 01. Es así como un tono medio rosa. Pero aquí es para... Tiene protección solar y a la vez tiene... ¿Cómo se llama? Pues... Tapaporos. Y es un primer tapaporos. Ahí está. Entonces voy a estar colocándolo más o menos aquí. Y ya después, una vez que hemos colocado aquí, ya lo disparso en todo el rostro. De base voy a estar utilizando la 07W de Colourpop, chicas. Esta de aquí. Que me súper encanta. Está bien, bien bella. El acabado de esta base me encanta. Súper ligerita. Pero cubre. O sea, está en el punto donde una quiere. Donde una quiere. Ok. Bueno, entonces con una esponjita chiquitas, vámonos a estar difuminando todo súper bien. En todo nuestro rostro. Voy a estar utilizando lo que es el enfócate. Ay, espérenme. Ok, ya se enfocó, creo. Ok, es el corrector de Colourpop, el número 45, niñas. Bueno, entonces voy a estar colocando aquí, 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 aquí y aquí. Y a los lados de la nariz. Que no me puede faltar nunca jamás. Ok. Entonces, ahora vamos a venir. Y vámonos a estar difuminando poquito a poquito. Todo súper bien por aquí. Así, así. Ya terminé de difuminarme el corrector. Y bueno, ahora lo que pasa es que nos han enviado rubores, pero así en cremita. Bueno, en stick, stick, stitch. Ay, no sé cómo se dice, stick. Ok. Y bueno, son tres tonos. Aguanten. El otro es este de aquí. Que es como un tono medio... Así como un coral. Colocando el tono aquí para que ustedes puedan ver así. Es un color así. El siguiente... Bueno, es un color así, niñas. Lo repasé un poquito. El siguiente de nombre Picnic. Picnic. Ok. Y es un tono como... Naranjita, yo creo. Bueno, es un tono así, niñas. Está súper bonito. No sé cuál voy a utilizar ahorita. El último es este de aquí. De nombre de aquí. Y el tono es más oscuro, ok. Este de aquí es el más oscurito. Vean. Yo creo que en esta ocasión, pues de mi maquillaje, voy a estar utilizando este de aquí. Bueno, voy a estar utilizando este. Me parece súper bonito. Este color. Y bueno, en el formato de... Pues para hacernos el rubor, está bien bello. Me gustó. Bueno, entonces me lo voy a estar colocando, pues aquí, niñas. Así. Me voy a poner bastantito porque lo voy a difuminar y luego voy a poner polvo encima. Así que como que se va a perder. Entonces voy a estar poniendo, pues, regular. Ahí. Imagínense salir así a la calle. Ok, bueno. Entonces voy a dejarlo ya así. Y ahora no sé si difuminarlo con la esponja o con los dedos. Creo que voy a hacerlo con los dedos, niñas. Porque la esponja como que se lo va a absorber muy, muy, muy rápido. Bueno, no absorber, sino que como ya tiene base y corrector, como que se lo va a mezclar y luego no va a pigmentar casi nada. Bueno, así yo lo voy a dejar. No voy a tratar de difuminarlo. O sea, lo voy a difuminar, pero no voy a desaparecerlo. Para cuando ponga el polvo, pues, se note de todas maneras. Voy a estar utilizando el polvo de Colourpop, chicas. El translúcido que me encanta, por cierto. Está bien perrón el polvo. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí tiene que sellar súper bien toda la parte del, bueno, de los costados. Porque como va a hacerse un poco el contorno, pues, para que no se despegue lo que es la base. Ok, dejar por aquí todo selladito, súper bien, bien selladas. Para que no se nos quite nadita, nadita de maquillaje. Ok, bueno. Entonces ahí ya lo dejo. Ok, niñas. Pues, bueno, ya me hice este ojo de aquí. Estoy colocando este, el Steve Jumbo de Colourpop, que está súper bonito. Un azul, que es en el tono, bueno, silver. Ahí pueden leer ustedes, silver algo. Bueno, entonces vámonos a colocar aquí. Vamos a ver si puedo hacerlo en cámara. Ok, así. Sí, me da miedo. Bueno, entonces ahí se lo van colocando poquito a poquito, vean. Voy a terminar de hacérmelo. Chicas, ya me lo puse el Jumbo azul. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando este tono súper marroncito. Y ese marroncito lo voy a estar colocando debajo de lo que es el azul, como pueden ver ahí. Ok, estoy utilizando la misma brochita de Colourpop, que es la número E21. Bueno, ok, E21 y a difuminar súper bien aquí. Lo tratan de guiar también a lo que es aquí el delineado, para que como que se junte y no se vean, pues, separados. Ahí la cosa. Bueno, pues realmente me súper encantó cómo me quedó el maquillaje de hoy. Entonces, bien, perras empoderadas. Ahora nos faltan las pestañas y quedamos bien preciosas. Ah, me estaba olvidando. Ya me hice el contorno, chicas. Nomás un poquito por aquí para formar la cara de pelota, pero ya está súper rapidito. Ok, niñas. Bueno, ya me puse lo que son las pestañas postizas y me puse máscara de pestañas y mis pestañas inferiores. Ahora vámonos a estar poniendo lo que es el iluminador, que no puede faltarnos en este look. Las pestañas que utilicé son las de Beauty Kimochi, las Hikari, que son unas de mis favoritas, porque tiene, si ven, entre abiertos y como que se mira súper bien con este look. Me ha encantado. Bueno, entonces aquí vamos a colocar un poquito más, así. Un poquito en los labios. Es que este iluminador pigmenta súper bien. Ahorita les muestro, es de color pop, el de siempre. El potente, el potente. También no nos olvidemos que tenemos que poner un poquito en la puntita de nuestra nariz. Difumínalo súper bien. Luego en el centro de nuestra nariz, para que así nuestra nariz se mire súper, pues de la ilusión de que se mire súper finita, como pueden ver ahí. Ay, quedamos bien perronas. Me gustó el look de hoy. Pensé que me estaba saliendo feo, pero ya después lo arreglamos con todos los adornos que le metimos. Y bueno, entonces, niña. En esta colección vinieron cuatro glosses, como pueden ver aquí. Estos de aquí, dos oscuritos y clarito. Y huelen riquísimos, chicas, que me dan ganas de comer ahorita pastel. Pastel de limón. Un pie de limón. Ay, qué rico. Bueno, yo ya puse en mi mano los tonos, chicas. El primero es este de aquí. Que el nombre es... Ahí está, les enseño. Ahí está. Es... A ver, aguanten. Ahí les dejo. ¡Enfócate! ¡Enfócate, enfócate, enfócate! Ok, no sé si está enfocado, espero que sí, pero ese es el nombre del primero. El segundo, o sea, este de aquí, el nombre es gelato. Gelato. No se pueden ver ahí. Enfócate, enfócate, enfócate. Ahí, enfócate. Ahí está. Gelato. El tercero, que es como un color súper bajito, como pueden ver aquí, es... Panacotta. Es este de aquí, ahí pueden ver, Panacotta. Y el último, que tiene como unos brillitos, pero es transparente, es Italian. Aquí pueden ver, ok, Italian. Vamos a utilizar, pues, este marroncito, yo creo, chicas, vean. Yo creo que sí. Es el Biscotti. Biscotti. Es un gloss Biscotti. De bizcocho. Ay, qué rico. De bizcocho, niñas. Y sería, pues, así. Pues, no se ve tan mal. No se ve tan mal, niñas. Al menos. Bueno, niñas, lo que me llegó, aparte de los productos que hemos utilizado, fue también este de aquí, un líquido, un iluminador spray, o sea, líquido, para tirarse. Aparte de este de ahí, me vino estos dos de aquí, que es el aceite con brillo y este de aquí, que es, pues, más espeso, digamos. Voy a estar probándolo en el pechito. Ok, niñas, bueno, voy a estar probando este de aquí, que es el, sí, ahí pueden ver, este de aquí. Bueno, entonces voy a estar colocándolo en esta brochita de aquí, así que vámonos a colocar, a ver. Ahí está enfocado. Está enfocado. Ok. Como pueden ver, sale así, súper brillantito. Entonces, me lo voy a estar colocando, pues, aquí. Ay, siempre huelen tan rico. Y luego con la brochita, pues, vámonos a estar pasando. Súper bien. Ahí pueden ver ustedes el brillo, no sé si puedan ver. Pero él se mira súper perrón. Aparte de eso, que huele súper rico, niñas, súper, súper rico. Se mira súper perrón. Y listo. No sé si pueden ver. Ahí, movimiento de los huesos. Niñas, a última hora me animé a colocar lo que es el jumbo medio doradito. El doradito, que diga. En el lagrimal, vean. Así como que los ojos se miran más, más bellos. Y, pues, sí, me animé al último. Así que, bueno, mis kimochitas, kimochitos. Si les gustó este maquillaje, tanto como a mí, no olviden dejarme sus likes. Compartan este video. Si les gustó, de esa manera me apoyarían un montón, chiquitas y chiquitos. Esta, pues, semana que me he desaparecido, estuve haciendo like en mi página de Facebook. Por si no me siguen, las invito a seguirme en la descripción. En la cajita de información les estaré dejando el link directo de mis redes sociales, Instagram y Facebook. Que también en eso soy muy activa. Así que, bueno, pues, las espero por allá, si es que se animan a ir. Cuídense mucho, gracias por verme. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. Chau. Chau. Chau.